Para realizar un préstamo simplemente nos paramos sobre el cliente y presionamos clic sobre el botón préstamo. De inmediato se abre la ventana de préstamo en donde desde la barra de herramientas principal le diremos agregar un nuevo préstamo. Enseguida nos sale el mensaje de validación indicándonos el capital que es la activación de los sábados y domingos efectivos. Posteriormente nos sale la capacidad máxima de préstamo del cliente e ingresamos el valor a prestar, en este caso 200.000 pesos. Nos preguntará por el número de cuotas y las tasas de interés, a lo cual ingresaremos para nuestro caso 8 y 2%. Seleccionaremos la modalidad de pago, en este caso diaria y con un número de cuotas de 30. Posteriormente presionaremos clic en el botón calcular. Generar. Y luego esperamos a que se habilite el botón grabar. Así que el sistema le colocará un consecutivo al préstamo, en este caso el 157, que nos dirá que se ha generado el préstamo para el cliente y el nombre del código de oro. Listo, ya está. Si queremos presentar.